¿Cuáles han sido los hallazgos que han encontrado en ellas? En la competencia de la Secretaría del Trabajo, sí hacemos esas inspecciones que tenemos nosotros programadas a lo largo de todo el año y tenemos ciertos operativos, en específico ciertos periodos de los meses. Con todo gusto yo le hago llegar toda la información de las 1.200 inspecciones que realizamos, porque es una información que está detallada, de poderle decir cuántas hemos hecho, qué es lo que hemos identificado en cada una de ellas. Tengo que decir que tenemos nosotros también competencias que asumir. No podemos nosotros inspeccionar todas las industrias, dependiendo del giro al que estén contempladas. La ley se especifica cuáles tenemos. En el caso de las empresas que usted menciona, manufactureras, sí tenemos competencia. Tenemos competencia.